Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea Primera línea, mi, primer espacio, fa, segunda línea, sol, segundo espacio, la, tercera línea, si, segundo espacio, la, segunda línea, sol, primer espacio, fa, primera línea, mi Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea Primera línea Mi, primer espacio Fa, segunda línea Sol, segundo espacio La, tercera línea Si, segundo espacio La, segunda línea Sol, primer espacio Fa, primera línea Mi Primera línea, primer espacio, segunda línea, segundo espacio, tercera línea, segundo espacio, segunda línea, primer espacio, primera línea Primera línea, mi, primer espacio, fa, segunda línea, sol, segundo espacio, la, tercera línea, si, segundo espacio, la, segunda línea, sol, primer espacio, fa, primera línea, mi